Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Tenemos al exdirector de la CIA, que conoce muchos secretos y retirado como general de los Estados Unidos un oficial público con una gran y larga carrera de liderazgo. Esto es una gran forma de liderazgo también y quisiera empezar con lo básico. ¿Qué significa para usted liderazgo general? Bueno, si queremos hablar de liderazgo estratégico, que creo que es como en una clase por sí misma, hay cuatro tareas críticas que un líder estratégico debe tener muy bien. Entonces es un líder que de verdad está tomando las decisiones que determinarán la estrategia, la idea principal para toda una empresa, una organización, una nación, un teatro de guerra o sea lo que sea. Y las cuatro tareas que un líder estratégico debe tener bien son, primero, tener las ideas principales muy claras. Segundo, comunicar claramente las ideas, la estrategia en todos los niveles de la organización. Cuarto, supervisar la implementación de esas grandes ideas. Y lo cuarto, y es algo que se ignora muchas veces, tener un proceso formal para determinar cómo redefinir esas grandes ideas. Algunas las dejas a un lado del camino, a veces tomas otras, donde refinas algunas y todo ese proceso lo repites una y otra y otra vez. Si piensas en el search genera que pude comandar en los últimos cuatro años que yo pasé en Irak, lo que más importó fue la búsqueda de ideas, no fue la búsqueda de fuerzas. Teníamos como 25 mil hombres adicionales y mujeres con una fuerza de 140 mil. Uno no podría predecir en la base de ese número que uno podría reducir la violencia en un 85 por ciento, que de hecho fue lo que lograron nuestros hombres y mujeres en las fuerzas de seguridad. Pero lo que lo hizo fue el cambio en estrategia, el cambio de ideas grandes, casi todas, las cuales eran todo lo contrario a lo que estábamos haciendo antes de comenzar esta estrategia. Entonces, en vez de consolidar en nuestras fuerzas y repartir tareas a las fuerzas de seguridad iraquí, fuerzas que habían sido invalidadas por la escalada de violencia durante el curso de los diez meses previos, nosotros dijimos, tienen que asegurar a la gente y solo lo pueden hacer viviendo entre la gente. Tenemos que volver a entrar a los barrios. En la zona metropolitana de Bagdad, eso quería ser 77 ubicaciones adicionales donde nuestras fuerzas y también las fuerzas de seguridad iraquí tuvimos que desplegarnos juntos. Tuvimos que luchar por la mayoría de esas ubicaciones porque tuvimos que regresar a zonas donde los insurgentes o las milicias o otros malos actores habían establecido el control. Había toda una cantidad de ideas. Otra que sería muy relevante a la situación de Colombia fue que no se podía matar o capturar para salir de una insurgencia. Uno tenía que reconciliar con algunos de ellos. En nuestro caso, lo que hicimos fue que, de hecho, logramos reconciliar con más de 100 mil de los insurgentes y los de la milicia chiita. Pero perseguimos a los irreconciliables, a los líderes de estas organizaciones, aún más que antes. También hubo otro buen número de ideas, pero luego mi tarea fue que nosotros establecimos un plan, pero tuvimos que comunicar todo eso hacia el soldado de a pie que convertía mis ideas de una manera concreta a su nivel por fuera, supervisando la implementación de esto con cómo paso mi tiempo, donde me enfoco de cada día que se hace hasta un trimestre en la campaña, juntamente con el embajador estadounidense, porque fue una campaña civil y militar. Y luego, ¿cuál fue el proceso formal por medio del cual todas las lecciones aprendidas de los soldados, de los soldados rasos y de todas las diferentes partes que nos pudiéramos sentar y decir, tenemos que refinar esta gran idea, este elemento de la estrategia, o tenemos que agregar este otro componente. Y bueno, deshagámonos de esto otro. Eso es liderazgo estratégico. Y yo creo que, nuevamente, es muy diferente a otras formas de liderazgo, donde obviamente siempre estás tratando de proveer un ejemplo, energía, inspiración, motivación, y nuevamente ideas grandes dentro de los límites de las grandes ideas del líder estratégico. Pero si ese líder estratégico no logra tener muy bien sus ideas claras, todo lo que se haga va a estar edificado sobre un fundamento no sólido. Bueno, desde el ambiente militar al ambiente de negocios, creo que esto va a ser más relevante para este público. Tú mencionaste que las ideas grandes estén claras. ¿Qué sucede si tú estás en esa línea de comando y tú recibes una instrucción de que la idea desde tu perspectiva no está bien? Bueno, tú tienes que presentar tus objeciones. Miren, yo no siempre fui el líder estratégico. En algunos casos, yo estuve en una organización donde otro era el comandante. Mira, yo tuve un comandante de tres, dos estrellas, tres estrellas. Y en ocasiones, yo tenía que regresar al líder principal y decir, miren, estoy en desacuerdo con esto. Y ahora tienes que determinar qué tanto estás en desacuerdo. Y yo hice eso hasta con presidentes. Mi consejo no siempre fue aceptado. Eso está bien, pero cada alguien por encima tuyo tiene sus preocupaciones. Pero si queremos poner esto en términos civiles, en términos empresariales, hablemos de Netflix. Netflix tiene un líder, Lee Hastings, que es tremendo. Yo he hablado de estas cuatro tareas con él y él tiene procesos muy claros para esto. Piensen en Netflix. La primera gran idea fue que íbamos a poner a sacar a Blockbuster del negocio enviando películas en forma de CDs a los clientes en vez de gastar mucho teniendo almacenes. Esa fue la gran idea. Se la comunicó a ese equipo. El equipo no era muy grande. Lo implementaron. Supervisaron la implementación. Refinaron algunos de los procesos. Y hubo muchas ideas subordinadas. Pero dos años después dijeron, bueno, ¿cómo va esto? Dijeron, fantástico. Blockbuster está saliendo de negocio. De hecho, acabo de ver que queda una tienda de Blockbuster en Portland, en Oregon. Acabaron de cerrar todo lo demás, pero queda una. Así que dos años después dice, ¿cuál es la nueva gran idea? Todos están haciendo lo mismo. Y dijeron, bueno, la velocidad de Van Dant's es lo suficientemente rápida. Ahora podemos hacer que descarguen películas y necesitamos un proceso para que paguen, que puedan verlas por tres días o lo que sea. Pero esa es la nueva gran idea. Eso la comunica, la supervisa. Dos años después, uy, qué bueno, ahora estamos más grandes que antes. Pero ¿qué hacemos ahora? Porque Amazon, HBO y todos los demás están permitiendo que su contenido sea descargable. Dijo, bueno, vamos a desarrollar nuestro propio contenido. Vamos a invertir 100 millones de dólares en House of Cards. Vamos a producir nuestro propio contenido. Lo hizo. Y luego un número de otros shows y series de la especie, ustedes la han visto seguramente por muchas noches de sus vidas. Eso lo comunica, lo supervisa, la implementación. Y dijeron, uy, esto está mejor que antes. ¿Y cuál es la idea nueva? Entonces ahora decían, vamos a hacer películas de blockbusters, series en películas y ahora están haciendo eso. Yo pensé que la primera que hicieron que fue acerca de Stan McChrystal, donde él tuvo a uno de los grandes actores de Estados Unidos haciendo el papel de él. Yo pensé que iba a hacer el rol mío, pero en cualquier caso, eso tal vez no fue lo mejor de lo mejor, pero ahora están en un camino muy serio. Van a lograr la nominación de la academia. Así que él sigue refinando esto. Por supuesto, también ha ido a nivel global en el camino. Así que esto nos muestra en un escenario civil cómo este concepto de liderazgo estratégico, en un sentido, la arquitectura intelectual de cómo llevas a cabo estas tareas, puede ser llevado a cabo. Derecho para lo que valga. Hicieron una página web en Belfort Center en Harvard University, en la Escuela Kennedy. Y si ustedes entrenarán Petraeus en liderazgo estratégico, ahí en el Belfort Center hay toda una página web que les muestra en mayores detalles. Mencionaste en tu experiencia que tuviste que tratar con presidentes y ahora eres consejero de presidentes a nivel mundial. Si pudieras hablar con el presidente Trump con respecto a Latinoamérica, ¿cuáles serían las tres principales estrategias económicas y de seguridad que le aconsejarías en qué se enfocara? Bueno, yo no sé cuáles serían esas tres, pero uno, no solo porque estoy en Colombia, que sería continuar ese apoyo hacia Colombia. Sería uno de esos por una variedad de razones. Una es que esta es una relación extraordinariamente importante para nosotros. Número dos es que el país de Latinoamérica que tiene desde el pasado, que tuvo la combinación de gran liderazgo y grandes ideas, la estrategia correcta, el Plan Colombia, que redujo la industria de narcóticos ilegales como la coca de manera dramática. Pero por variedades de razones, desafortunadamente, esa producción volvió a levantarse. Cuando fui director de la CIA, recuerdo que en el año 2012 estaba en un punto bajo, estaba por debajo de 50 mil hectáreas de campos de coca. Me dicen que ahora es más de 200 mil hectáreas, así que es algo que volvió a crecer. Y lo que preocupa más es que no solo eso está en un punto super alto, la producción de cocaína en Colombia está en un punto máximo, lo cual tiene ramificaciones muy negativas, porque ahora no solo se está exportando. Y claro, la demanda está en el mercado de Estados Unidos primariamente, pero quiere decir que van a haber más personas dentro de Colombia que van a estar usando esto también. Así que yo diría fuertemente que es un momento de un punto de cambio, porque como lo dije antes, el Plan de Paz no tiene un dividendo de paz. Colombia no ahorra dinero por causa del Plan de Paz. Yo lo apoyé fuertemente al presidente Santos cuando él me lo contó. De hecho, fui el primer americano el que le contó que él iba a buscar este camino. Yo estaba aquí visitando como director de la CIA en ese tiempo, y yo se lo comuniqué a Washington por petición del presidente Santos. Y dije, mira, yo apoyo esto, porque nuevamente no puedes matar o capturar para poder salir de una insurgencia. Tienes que reconciliar con algunos de ellos, y algunos de ellos van a tener manos manchadas de sangre. Así que obviamente, esto como que tiene que haber un balance entre amnistía y justicia transicional, juntamente con el mundo real, con las víctimas. Por supuesto, el presidente Duque trató ese punto de manera muy convincente esta mañana. Pero este es un momento, un tiempo en la historia, en el cual Colombia tiene que reforzar sus esfuerzos. Si el presidente Santos y escucharon la entrevista que le hice ayer, notarán que hubo un que se está fumigando, se está usando con mayor precisión por medio de drones. El presidente Duque dijo que esto es obligatorio, no es opcional. Si se erradica y se reemplaza la sustitución de cultivos, se tiene que hacer. No hay amnistía para eso. No se puede decir que políticamente no lo puedes hacer por alguna razón. Creo que esto es bueno, pero es un tiempo en el cual creo que la asistencia de Estados Unidos debe continuar, y debe continuar por lo menos a los niveles que hemos previsto en el pasado. Porque Colombia tiene que salir a áreas que antes eran controladas por las FARC. Y Colombia va a tener que proveer la gobernancia local, los servicios básicos, escuelas, electricidad, agua, carreteras, todo lo necesario. Y eso es más costoso que menos costoso. Entonces, en vez de reducir la parte militar, Estados Unidos estuvo en la Guerra Fría, donde disfrutamos del dividendo de paz. Ese no es el caso aquí. Tenemos que ser realistas en cuanto a eso los unos con los otros. Y por lo tanto, reconocer que el mejor amigo que tiene Colombia en este hemisferio y en el mundo continúe estando al lado de su amigo y de su socio en esta lucha contra los narcóticos ilegales y contra redes criminales en general. También traes a mi mente dos ramificaciones. La primera, el gobierno de Iván Duque ha revisado el acuerdo de paz y si el revisarlo, si esto lleva... ¿Tú crees que lo pondrá en riesgo el acuerdo de paz? No, yo creo que el presidente Duque fue muy claro esta mañana cuando claramente reconoció lo que está en la Constitución. Por doce años, según tengo entendido, este acuerdo tiene que ser honrado. Habiéndolo dicho, recuerden lo que hablé cuando tienes grandes ideas o cuando tienes una estrategia y un momento donde tienes que refinar algunas cosas. Y él lo presentó, en mi opinión, de una manera muy precisa y muy correcta. ¿Cuáles serán algunas refinaditas que se necesitan dar manteniendo el espíritu de la letra de este acuerdo que nuevamente está protegido en la Constitución? Y yo creo que él va a trabajar arduamente y creo que fue muy claro que él va a buscar el apoyo nacional para todo lo que él está haciendo. Que no quiere tener un partido en esto, quiere tener unidad. Ahora diremos que todas las figuras políticas respetan eso. Eso me pareció bastante convincente. Es mejor de lo que he escuchado en muchos otros casos. Segundo, segunda pregunta con respecto a Venezuela. Ahora eres un general retirado. El presidente Trump tuvo una reunión con muchos presidentes latinoamericanos en días recientes y él mencionó la opción militar y él preguntó a esos presidentes esa posibilidad. ¿Tú crees que la opción militar en contra de Venezuela sería una opción? Siempre hay una opción. La cuestión es si es la opción sabia, si es lo que crees que debe hacerse si lo llevas a cabo. Miren, la parte militar de cada país se le paga por desarrollar opciones. Algunas de ellas son las peores opciones, de verdad. Pero yo creo que el consenso, y yo creo que esto se ha airado públicamente en Washington y en los Estados Unidos, es que la opción militar no es una opción realista. Que el costo enorme, las consecuencias incalculables de cómo resultaría todo esto son cosas no muy claras. Bismarck decía que tienes que tener mucho cuidado antes de que lances ese dado de hierro. Y muchos países del mundo en décadas recientes han experimentado lo que sucede y no siempre sale según el plan. Así que nuevamente creo que esa opción militar ciertamente sigue siendo una opción. Debe mantenerse ahí. La propuesta militar debe estar a la espera. Eso es lo que se les paga, que estén a la espera de cualquier orden. Pero los que buscan el consejo notan que no hay un gran nivel de realidad o mucha sabiduría en ejecutar esa opción en particular. Y esto es algo trágico porque ningún país va a sentir los efectos de esto más que este país que según lo que tengo entendido ya ha tomado por lo menos más de 500 mil inmigrantes de Venezuela, refugiados que vienen de Venezuela y podrían ser hasta un millón. Y ese número también podría continuar creciendo. Y obviamente la frontera está muy, muy complicada. Es muy difícil de proteger. El reto es muy grande y esto va a ser un problema continuo para Colombia para determinar cómo hacer lo que humanamente se quiere hacer, lo cual es cuidar para seres humanos que están en peores condiciones que otros, pero hacerlo sin perjudicar los servicios básicos, seguridad, salud, el Estado de Derecho para los ciudadanos que ya están en el país. Y yo creo que este es uno de los retos que enfrentan muchos países. Es el tema que se está tratando en Estados Unidos. Es una problemática que ha generado muchos retos domésticos para muchos gobiernos en Europa. Cuando Merkel acordó tomar un millón de refugiados en Alemania, esto casi le cuesta su posición. Les tomó meses formar un nuevo gobierno después de la cuarta elección. Ahora está en el poder. Pero nuevamente la coalición ha sido muy desafiada por esa decisión que ella tuvo que tomar, como también ha sido el caso en Italia, como ha sido el caso también en un buen número de otros países europeos. Cuando nosotros miramos a Francia y decimos, pues sí, el presidente Macron, él derrotó esa ala derechista extrema, ese partido logró el 35% del voto en Francia. Eso es una declaración muy significativa que fue en gran medida por la preocupación francesa en cuanto a la migración ilegal. Bueno, nadie dice que Venezuela tiene una solución fácil. ¿Cuál sería su consejo para el presidente Trump con Venezuela? Bueno, trabajar con los países de la región y por supuesto Colombia tiene el papel de liderazgo. El presidente Santos ha hecho mucho y creo que su última reunión multilateral que mencionó ayer va a ser nuevamente con un grupo de países latinoamericanos para discutir la situación en Venezuela. Así que ciertamente lograr el entendimiento, el consejo, los pensamientos de los países que son vecinos de Venezuela, ciertamente para lograr como una participación global, porque yo no le veo salida a esto. Este es un sistema económico insostenible que ya no puede avanzar más. En cierto momento es algo que está horriblemente malo en inflación, en la falta de servicios básicos, la malnutrición, todo esto es terrible. Pero temo que esto va a empeorar y muchísimo más antes de que mejore. Y el camino hacia la mejoría podría pasar por un periodo que puede ser considerablemente caótico. Y yo creo que la pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos, los países en la región y los otros grandes países del mundo lo harán cuando eso eventualmente suceda? ¿Cómo entonces entramos y proveemos asistencia? ¿Cómo generamos una gobernancia decente para tratar con los terribles niveles de corrupción y falta de derecho de ley? Nos quedan cinco minutos para esta conversación y me gustaría hablar en este momento sobre el presidente Trump. Si algo ha definido sus políticas, inmigración y el muro, a veces se tiene el sentimiento mirando a Estados Unidos que la administración abusa del concepto de seguridad nacional, de las necesidades con el fin de avanzar en la agenda política. ¿Tú crees que inmigración es una amenaza para Estados Unidos hoy en día? Mira, hay ciertos elementos dentro de la inmigración que representan una amenaza para nuestro país. Claro, esos elementos que podrían ser traer narcóticos ilegales, que podrían concebiblemente traer terroristas, entidades terroristas o planes. Ahora, si ustedes recuerdan, nosotros logramos darle a una guardia revolucionaria que estaba reclutando a alguien en la Ciudad de México para entrar ilegalmente a los Estados Unidos y matar al embajador saudí en Washington, D.C. Cuando yo era director de la CIA, trabajando con el FBI, logramos detener a ese individuo. Cuando su avión no fue directamente a Teherán, se desvió hacia Nueva York y lo escoltamos y lo bajamos del avión. Nuevamente, sí, hay elementos de esto que pueden ser una representación de una amenaza para los Estados Unidos de América. Pero también hay otros elementos, por supuesto, que no, que son, que están más conectados con cuánto permitimos que la inmigración ilegal avance y qué le hace esto a tu país, cómo puedes tener. Miren, yo he sido proponente en los Estados Unidos, juntamente con lo que se, con el Senado, para que haya una reforma comprensiva de la inmigración, porque necesitamos más gente inteligente para que necesitamos una ruta para trabajadores no hábiles que trabajan en la agricultura y en las industrias de construcción. Tenemos que entender que pueden haber 12 millones ilegales indocumentados en Estados Unidos. La mayoría son miembros productivos de la sociedad estadounidense, aunque no sean ciudadanos americanos, pero están pagando impuestos. A veces obedecen más la ley, porque ellos saben que si quebrantan la ley pueden ser deportados a sus países de origen. Cuando se trata de la ley, es interesante porque, me pregunto, algunos recordarán que yo fui invitado a reunirme con él en cuanto a la posibilidad de ser secretario de Estado o del Departamento de Seguridad Nacional. Y él empezó preguntando, general, ¿será que debemos tener el muro? Y yo le dije, presidente electo, creo que debemos tener ese muro donde ya no tenemos un muro, porque sí tenemos cientos y cientos de millas de muro construidos, donde un muro, de hecho, sea una ayuda para nuestro control de la frontera, pero solo y solo si es parte de un sistema de protección de fronteras que incluye más que una muralla. Quiere decir, más oficiales de seguridad, más sistemas de vigilancia, también trabajando con nuestros amigos de la seguridad mexicana, de aviación, todo esto para que tengamos todo un programa exhaustivo para mejorar la seguridad en la frontera. Porque un muro puede contribuir si está construido en los lugares correctos solo si alguien está vigilando y puede asumir acción si alguien trata de saltárselo o hacer un túnel debajo o sobrevolarlo con un dron. Nuevamente, sí creo que debemos tener mejor control de nuestra frontera, que debemos tener mejor seguridad, pero también creo que debemos, como país, tener entendimiento de la política general de inmigración. Y nuevamente, debe ser una que sea comprensiva y que trate todos estos diferentes elementos que acabo de plasmar. Ahora, con respecto al muro, cuando hablamos de inmigración ilegal, lo que la mayoría de gente sabe es que la mayoría de esta inmigración llega a Estados Unidos por los puertos de entrada, por los aeropuertos. ¿Por qué no nos estamos enfocando en esos puntos? Bueno, no creo estar de acuerdo con lo que dices. 45% de los inmigrantes ilegales en Estados Unidos han entrado de esta manera. Ah, bueno, estás hablando de que entran con una visa, pero tienen una entrada legal como turista, de pronto una visa de educación y luego se quedan más del tiempo permitido. Esa es una entrada legal. Esa no es una entrada ilegal hasta que ellos sobrepasan del tiempo permitido. Porque los aeropuertos son razonablemente buenos en ese sentido, pues tienes que pasar por inmigración, aduana y no puedes pasar si no tienes el documento que te permite entrar con la visa apropiada con el pasaporte adecuado. Mira, cuando miramos las amenazas hacia los Estados Unidos, también toca dar un paso atrás y preguntar la amenaza terrorista que nos debe preocupar más en mi punto de vista. Primero que todo es aquello que es doméstico, que se llama autorreclutación, que mira los sermones de algún extremista y es atraído y se siente aislado. De pronto es un americano de segunda generación. Eso se ha demostrado que es la mayor amenaza y ciertamente hay algunos que entrarán muchas veces con alguna forma de visa. Así que no están necesariamente entrando de manera ilegal. Y yo me preocuparía más por visas de turista por personal que entra de esa manera que en cuanto a personas que entran en una inmigración ilegal. Así que sí, esa es una gran preocupación, creo yo. Ahora, el punto fuerte de la inmigración están logrando entrando por nuestras partes porosas de la frontera del sur. Ahora, vale la pena notar que la noción de que es México entrando a Estados Unidos, eso está mal. Los últimos tres o cuatro años, el flujo entre México y Estados Unidos ha sido de Estados Unidos hacia México en vez de México hacia los Estados Unidos. Y por supuesto, la mayoría de los inmigrantes que han sido el enfoque de las acciones recientes están viniendo de tres países centroamericanos del Triángulo, de los países que están bajo enormes retos por cuestiones criminales, pandillas, narcóticos, corrupción, etc. Son Guatemala, Honduras y El Salvador. Así que esos son los países donde nos debemos enfocar y el vicepresidente Biden y otros han hablado de la importancia de ayudar a esos tres países trabajando juntamente con México para tratar de ayudarles a tratar con sus problemas internamente para que hayan menos razones para que la gente de esos países tenga que tratar de emigrar ilegalmente hacia los Estados Unidos. General, para honrar la agenda, muchísimas gracias por tus pensamientos. Nos quedamos sin tiempo. Gracias por la atención de todos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.